Un macabro hallazgo se dio la tarde de este jueves, pues en una cuneta de lo alto del cerro grande de esta ciudad capital se encontraba el cadáver putrefacto de una persona del sexo masculino, el cual, según informes de la autoridad policiaca que logró llegar hasta el lugar, portaba una suadera blanca con rojo y pantalón color azul. La altura, lejanía y lo complicado del terreno obligó a que los elementos de la policía montada, el helicóptero Alcon 1, las motocicletas de la policía estatal y agentes ministeriales intentaran llegar hasta donde se encontraba el cuerpo, sin embargo, fue necesario el operativo a pie ante tal complejidad. El suceso se registró alrededor de la una de la tarde y el operativo se extendió por más de tres horas, pero finalmente se aseguró el cuerpo para que en lo posterior se le trasladara a las instalaciones del C4 para que fuera practicada la necrópice de ley y con ello tratar de identificarlo, informó Valentín Hierro Jaime.